Buenos días Rubén, buenos días a toda la audiencia de la radio. Bueno, vino muy bien esta lluvia, después de un largo periodo de espera, que llegara justamente esto para aliviar a todo lo que es el sector productivo, ¿no? Sí, sin duda Rubén, algo muy esperado por los productores de todas las zonas, por suerte esta última lluvia fue generalizada, arrancó ya la semana pasada, más tímidamente con algunos milímetros, algo menor, pero ya entre la lluvia de la semana pasada, la del sábado y esta última de ayer, se han sumado unos cuantos milímetros, yo registré de las consultas que fui haciendo, arenales se sumaron cerca de 60 milímetros, 59 milímetros, ascensión en total unos 66 milímetros y Alem tuvo un poco más de agua y está alrededor de los 80, 82 milímetros, así que en los últimos 10 días, así que es una muy buena agua y necesitada para, bueno, que veníamos de prácticamente 3 meses sin lluvias. Bien, Mariano, ¿y cómo llegaban los cultivos al límite en el caso de no haberse producido la lluvia y van a estar en riesgo? Bueno, lo comentamos, la última vez que hablamos, es la un poco, no solo, es decir, los cultivos en general de nuestra zona, y refiriéndome más puntualmente a lo que es arenales y ascensión, y podría incluir Alem también, estaban todavía en un estadio, digamos, que podían aguantar la situación, hago la delimitación de zonas porque, aclarando que otras zonas más al centro de Santa Fe, sur de Córdoba, que estaban muy complicados por la falta de humedad y que sí tuvieron pérdidas concretas de plantas y obviamente de potencial de rendimiento. En nuestra zona estábamos, por suerte, en una situación un poco crítica, pero que en principio podríamos pensar que no hay, no va a haber pérdidas de rendimiento, pérdidas de potenciales, es algo un poco discutido entre los especialistas, la mayoría por ahí lo que nos está indicando es que la combinación de la falta de humedad con el frío que se dio, porque hubo un par de días en semanas anteriores con temperaturas muy bajas, que hicieron, o sea, heladas realmente que perjudicaron a toda el área foliar de las plantas y hay ciertas variedades o en ciertos sectores o lotes que han sido muy afectadas y tuvieron como que empezar de nuevo. Entonces esa combinación de frío más falta de humedad, que obviamente el frío por un lado destruye lo construido por el cultivo, toda el área foliar generada, los macoyos que se habían formado, pero como el lápiz está debajo de la tierra en este periodo de macoyaje, la planta vuelve, se recupera, rebrota, se saca nuevas hojas y la tasa de renovación de hojas, entonces el cultivo es como que no tendría problema en ese aspecto. Ahora bien, la falta de humedad lo que generaba era que el cultivo no es tan apto para recomponer toda esa área foliar que había perdido o recomponer de la misma manera o con la misma velocidad los macoyos que habían muerto. Algunos especialistas lo que nos dicen es, bueno, normalmente siempre hay mucha generación de macoyos y no todos son fértiles, los macoyos no todos llegan a dar una espiga, por lo tanto no tengamos miedo que la planta se va a recuperar y va a dar nuevos macoyos que den espigas. Pero bueno, en ese caso hay que analizar la situación lote a lote porque hay lotes que sí han perdido muchas plantas o porque ya venían un poco ralos de base y esta pérdida por ahí los perjudique o no, pero bueno, es como que por ahora no tendríamos todos los elementos para poder decir no hubo pérdida de potencial, así que vamos a ver cómo se desempeña la campaña. Esta lluvia por lo pronto viene a darle una mano a ese trigo afectado por el frío para que empiece a trabajar y a generar nuevas hojas en consonancia con esta nueva lluvia. Muchos productores empezaron a, que estaban en duda si refertilizar o no, ya lo estuvieron haciendo, hubo muchos despachos de urea en estos últimos días justamente porque el productor estaba como en duda si hacer o no esas refertilizaciones y bueno, finalmente con la primera agua de la semana pasada se decidió y por suerte muchos fertilizaron previo a esta lluvia y que incorpora ese nitrógeno que le va a venir muy bien justamente para esto, para recuperarse de esos fríos, para generar nuevos macoyos, nuevas estructuras vegetativas y seguir para adelante. Bueno, así que genera un alivio entonces en el trigo y seguramente también un panorama alentador, copistas a mantener la humedad para lo que va a ser el maíz también, ¿no? Sí, sí, por supuesto, como decía, en sumatoria estamos alrededor entre los 60 y los 80 milímetros para la zona, lo cual es un buen número para esta época del año con un pronóstico de año niña o niña neutro que se está verificando según los pronósticos para lo que es el trimestre de octubre, noviembre y diciembre y lógicamente pensando en maíz temprano, en las siembras de maíz que pronto se van a dar, esta agua es muy esperada para recargar un poco los perfiles. En general, los lotes que ya tenían la influencia de la Napa con esta lluvia, de alguna manera están, ya hoy esos productores están muy tranquilos, habrá que seguir de cerca aquellos lotes que no tengan la influencia de la Napa a ver qué recarga genera en estas lluvias, ver qué nos depara de aquí a la siembra, pero bueno, lógicamente ya el productor de cara a la campaña de maíz, digamos, lo predispone mucho mejor, los márgenes han mejorado, los resultados de, es decir, los precios de maíz a abril de 2021 se recompusieron, están muy en el suelo, así que están, el número cierra un poco mejor y esta agua termina de definir los planteos de maíz que venían un poco retrasados, de hecho, en principio, la expectativa era que hubiese algún crecimiento de área y después con esto de la falta de humedad y la baja de los precios, algunos bajaron expectativa de siembra de área de maíz, pero creo que con esto, creo que se vuelven a renovar las expectativas por maíz. Bueno, así que un panorama un poco más alentador, Mariano, ¿no? Sí, en líneas generales es alentador desde todo punto de vista, la lluvia, y más en este contexto de falta de humedad, es más que bien recibida y en un contexto internacional en el cual algunos precios están mejorando, un poco por situación climática de Estados Unidos y otras cuestiones de demanda, hacen que un poco el negocio agrícola se vea, haya mejorado, su perspectiva haya mejorado en los últimos días, por lo tanto, renueva el optimismo, que de por sí el productor tiene, ¿no? Porque todo productor que decide sembrar es de por sí optimista, ¿no? Viendo todos los riesgos que tiene, así que bueno, esto un poco lo alienta a invertir más, invertir más tecnología, en rotación, en trigo, en maíz, así que en principio podemos ver un panorama positivo, por ahí la única cuestión a revisar en estos días, ya finalizando el macollaje de los trigos y viendo estas lluvias, es el tema de enfermedades en trigo, obviamente, estar atento en las variedades susceptibles, a lo que es rollas y manchas, las cebadas, lo que es mancha en red, que ya se están viendo las primeras detecciones, en cebada hay que intervenir más temprano, y en lo que es trigo, algunos trigos más adelantados, ciclos largos, sembrados bien temprano, en mayo, ya están entrando en un periodo de encaneazón, en algunos casos, bueno, es el momento de tener presente que hay que empezar a proteger esa área foliar, en el caso de las variedades susceptibles, por lo que es rollas, o en los casos de que hayan hecho una siembra de trigo sobre antecesor de trigo soja, bueno, estar atento a las manchas, a la verdad que es mancha amarilla. Bueno, Mariano, realmente, Bárbaro nos has ilustrado respecto de todo lo que tiene que ver con la situación tras la lluvia, y bueno, y las perspectivas a futuro de los cultivos de nuestra región. Así que te agradecemos este contacto, seguiremos seguramente renovando el diálogo a cualquier momento, con todos estos temas que hacen al interés del productor agropecuario. Perfecto, Rubén, sí, cómo no, cómo no seguimos en contacto. ¿Alguna capacitación está prevista de manera virtual para más adelante? Mirá, en estos últimos días estamos haciendo muchas capacitaciones, de forma virtual, como decís, para lo que es el equipo técnico. Claro. De hecho, tenemos una hoy a las 2 de la tarde, con algunos proveedores que nos aprovechan a mostrarnos su paleta de productos. Tuvimos una el día martes, también a la tarde, y por lo pronto no tendríamos prevista lo que es capacitaciones virtuales para los productores, por lo menos en lo corto plazo, me refiero a capacitaciones técnicas. Lógico, lógico. Sí, sí. Pero bueno, hago un comentario que me hiciste recordar en cuanto al tema de los productores. Seguramente ya lo has contado en la radio, sé que has entrevistado a Leo Raez, por el tema de la semana que viene, el día lunes, que se van a estar recibiendo los bidones de los productores en la planta de arenales, en la cooperativa, en la planta de las arenales, mejor dicho. Correcto. Sí, sí, realmente muy importante, ¿no?, para poder, de alguna manera, reciclar todo lo que tiene que ver con los envases de fitosanitario, ¿no? Claro, es una buena oportunidad, nosotros decimos, para, en principio, todo esto surge de una serie de reuniones que se fueron haciendo entre varias agronomías y agronomía, ¿no?, comercios distribuidores de insumos del distrito, con el municipio y con entidades públicas de la provincia, como es OPDES, entidades, digamos, como campo limpio, entonces, la intención, a futuro, es la de poder tener un CAT, un centro de acoplas de arenales y historio, en el municipio, para que el productor tenga mayores facilidades para la entrega de ese bidón, una vez que lo utiliza. Y, digamos, como una de esas acciones de este grupo de trabajo, está en primera instancia estas campañas itinerantes, para generar conciencia, para sacar el tema a la luz, para involucrarlos a todos en la responsabilidad que tiene el productor de cumplir las normativas vigentes, la ley vigente, que tiene que entregar ese bidón una vez que lo utiliza, a través de los medios, circuitos legales que le decimos nosotros, porque, bueno, no tiene permitido el productor el quemado, enterrado, comercializar ese bidón, más que nada, la intención es abarcar un circuito legal de ese bidón por el destino final que va a tener ese plástico que eventualmente puede ser reciclado y ser utilizado para otros productos. Correcto. Bueno, la entrega va a ser el día 7, ¿no, Mariano? El día 7 de septiembre en la planta de la cooperativa, en la filial de Arenales, ahí en la ruta 50 y las vías del ferrocarril. Bien. Bueno, creo que se nos cortó la... Ahí te escuchamos, ¿sí, Mariano? Desde las 8 y media de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Bueno. De todo es el día se va a estar recibiendo. Bueno, ahí se nos corta un poquito el contacto, Mariano, a ver. Ah, ahí está. No, digo, desde las 8 y media de la tarde. Ahí. Ahí, ahí, te escuchamos un poquito mejor. A ver, sí. Sí, sí, ahí sí. Ah, perdón, no, no, lo último que era importante comentarle es que a través de esta entrega le va a llegar después por mail al productor certificado de OPDES de que cumplió la normativa y entregó los bidones como corresponde. Que eso es lo importante que le tiene que dar el productor es que no es que lo entregue y nada más, sino que le va a tener un certificado de que pudo hacer la devolución de forma correcta de sus bidones. Perfecto. Recordamos el horario que nos salió muy bien. Ah, perdón, sí, lunes 7 de 8 y media de la mañana a 4 y media de la tarde. Durante todo el día prácticamente se van a estar recibiendo los bidones. Perfecto. Bueno, Mariano, un gusto como siempre entonces nos vamos a estar reencontrando en cualquier momento con más novedades para el sector, ¿eh? Bueno, muy bien, muy bien, Rubén. Nos reencontramos, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta luego, hasta luego. Chau.